Juan Manzur bajó su candidatura luego fallo de la Corte Suprema. El candidato a vicegobernador de Tucumán, Juan Manzur, anunció que bajará su candidatura luego del fallo de la Corte Suprema. Manzur convocó a una conferencia de prensa para explicar su decisión y explicó que en virtud de los hechos acontecidos decidió declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia. Además confirmó que su lugar será ocupado por el actual ministro del Interior de Tucumán, Miguel Ángel Acevedo. Es un hombre de bien, un profesional que tiene una larga trayectoria, ha trabajado con Osvaldo Jaldo y conmigo. Ha cumplido siempre una tarea excepcional, y hoy hemos pensado en él para que ocupe el lugar de vicegobernador, anunció Manzur. Lo hago para el bien de los tucumanos y pensando en el bien de los tucumanos, y también en el bien del peronismo. Expresó Manzur, acompañado en la conferencia de prensa por Osvaldo Jaldo, su actual vice y candidato a gobernador. Aunque consideró inoportuna la resolución de la Corte que suspendió los comicios en ese distrito para la categoría de gobernador. Manzur aclaró que tomó esa determinación para respetar al máximo tribunal y al solo efecto de despejar dudas y generar certezas y previsibilidad, como siempre lo hicimos. Manzur había firmado hoy el decreto que suspendió las elecciones provinciales previstas para el domingo en todas sus categorías. Por lo que dejó sin efecto los comicios que iban a desarrollarse ese día y que ya habían sido suspendidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emitido el último martes. Además, la Corte rechazó este jueves un recurso de reposición del gobierno tucumano que pretendía revertir la cautelar que suspendió las elecciones.